En este curso vamos a aprender a bailar las sevillanas con abanico. Para bailar esas sevillanas con abanico utilizaremos un abanico más grande de lo corriente, que es el llamado pericón, que tiene un tamaño muchísimo mayor. Este abanico realmente no sirve, que sí, nos podemos abanicar con él, pero el tener el tamaño más grande lo que hace es que sea más vistoso, más alegre y que podamos jugar con el abanico y a la hora de bailar la plasticidad sea muchísimo mayor. Aprender a manejar el abanico tiene dificultad, para ello tenemos que soltar nuestra muñeca. Nuestra muñeca tiene que hacer movimientos de rotación y normalmente son unos movimientos de rotación hacia adentro. Como ya hemos aprendido a mover la muñeca cuando bailábamos flamenco, a la hora de aprender a bailar flamenco, a la hora de aprender a bailar las sevillanas, el movimiento de rotación de muñeca ya lo tenemos muy interiorizado, con lo cual mover el abanico nos va a resultar bastante más sencillo. El abanico se abre y se cierra, para abrirlo necesito coger las varillas con el dedo pulgar y el índice, siempre sujetar el abanico de una manera suave para poderle dar movimiento, pero con seguridad. Si apretamos mucho el abanico, si tensamos mucho la posición de nuestro brazo para mover el abanico, al final ese movimiento no será fluido, lo que nos interesa es que sean movimientos muy rápidos, o no tanto, pero que sean movimientos grandes y fluidos, un movimiento bonito. Bien, abriremos nuestro abanico dejándolo caer, lo cogemos con la mano derecha y lo cerraremos dejándolo caer hacia el otro lado. Lo dejamos caer para que se abra, utilizando la gravedad como medio para abrir el abanico, y lo cerraremos utilizando la gravedad para cerrarlo. Así que tengo ese movimiento de abanico, primeramente, para poder bailar. Abriremos y cerraremos nuestro abanico constantemente para buscar esa vistosidad, esa vistosidad que tiene el abanico, que además encima es grande, y bueno, pues jugamos con este tamaño para que sea muy vistoso. Bien, cuando hemos practicado, cuando ya tiene soltura, cuando ya hemos movido nuestro abanico, que si es posible que tenga las varillas de madera, mucho más bonito ese sonido, ¿no? Ese rea del abanico. Bueno, pues cuando ya tiene soltura, cuando ese abanico ya del uso se ha hecho más manejable, pues podremos empezar a bailar, ¿de acuerdo? Siempre soltura en el abanico para abrir y cerrar sujeto, pero siempre dejando que fluya y que se mueva. Bien, pues hemos abierto nuestro abanico, jugaremos con el abanico al pecho, ¿vale? De abajo, arriba, tendremos que saber mover ese brazo, esa muñeca, para llevar el abanico y colocarlo donde realmente queramos. Bien, pues nos colocamos en esta posición, en una tercera posición y abrimos nuestro abanico con un impulso. Bien, le damos la vuelta a esa mano para empezar a hacer nuestro braceo con el brazo derecho. Normalmente, bueno, casi siempre moveremos el abanico con el brazo derecho. Y haremos un braceo despacito abriendo el abanico, mirar donde va colocado y se coloca aquí encima de la cabeza. Giraremos un poquito más el abanico para colocarlo delante de nuestro pecho y seguiremos haciendo ese braceo de fuera a dentro, colocando cuando llega el brazo al lado, a la segunda posición, hacia abajo, sube, le damos la vuelta un pelín a nuestro abanico para que se gire y se coloque encima de nuestra cabeza y baje de nuevo a nuestro pecho. Bien, que el abanico esté paralelo al espejo, al público, que no esté así ni así, vale, paralelo. Venga, y vuelve a estar paralelo y bajamos ese abanico. Bien, de nuevo, abro mi brazo, giro y cerramos. Abro mi brazo, giro y cerramos ese abanico. Y voy de nuevo, subo arriba, ese brazo paralelo, giro y arriba. Bien, hemos cogido nuestro abanico de esta forma, en el que el dedo meñique va a intentar siempre que la varilla baje, si se cierra que la pueda volver a abrir, y sujetamos el abanico con la mano de esta forma, por delante y por detrás. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. El abrir y cerrar, bueno, tiene que hacerse con mucha soltura y dominio, así que habrá que practicar abrir y cerrar nuestro abanico. Vamos a hacer, vamos a utilizar nuestro brazo izquierdo para hacer el braceo mientras hacemos ese juego de brazos y vamos en molino. Mientras uno baja, el otro sube, uno por fuera y otro por dentro. Seguimos manejando y haciendo ese braceo que luego utilizaremos a la hora de bailar las sevillanas, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Bien, la varilla del abanico, la que está en el interior de nuestro brazo, debe colocarse encima del antebrazo. Esa varilla tiene que colocarse encima del antebrazo. Por lo tanto, ese movimiento tendrá, el movimiento de rotación de la muñeca, tendrá que venir la varilla del lado del brazo, del antebrazo, por encima. Por encima, por encima, por encima y por encima. Bien, ese sería el ejercicio de braceo con el abanico. Si te gustan mis vídeos y quieres aprender a bailar flamenco de verdad, apúntate a mi academia de flamenco online. Esta academia de flamenco online está estructurada en siete niveles, donde aprenderás todos los palos del flamenco desde cero. Son lecciones y clases online que podrás repetir y hacer en tu tiempo, repetir tantas veces como quieras. Y además, cuenta con tutorías en directo, donde podrás plantearme tus dudas y yo podré hacer todas las correcciones oportunas. Puedes unirte también a mi grupo de Flamenco Academia, un grupo donde compartimos experiencias, bailes. Somos como una gran familia del flamenco y, bueno, pues si tienes un interés mayor, puedes realizar una prueba al finalizar cada nivel y obtendrás una certificación del paso de ese nivel. Bien, pues si estás interesado, creo que es interesantísimo, puedes obtener más información en el enlace que aparece aquí abajo pulsando el enlace. Y, bueno, yo estoy a tu disposición para lo que necesites. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.